Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Valkyrie Spider y como dice aquí el título, más de 1000 CV a cielo abierto. Bueno, como sabemos el coche hiperdeportivo híbrido hace acto de presencia en la nueva versión 2021 del Pebble Beach Concourse the Elegance para mostrar su versión descapotable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Valkyrie pierde su techo en esta nueva versión Spider, debutó de manera oficial en el Concourse the Elegance de Pebble Beach y posee un sistema híbrido que tiene como potencia más de 1000 CV. Bueno, este año 2021 se cumplen 70 años desde que Aston Martin vendiera por primera vez uno de sus coches dentro del mercado norteamericano, de manera que la marca automotriz británica quiere celebrarlo aprovechando la Monterrey Car Week que comenzó la semana anterior. Por aquello fue la versión 2021 del Pebble Beach Concourse the Elegance, el evento en el que se reveló toda una primicia mundial de la que ya se conoció con su primera fotografía oficial hace tan solo unos días. El nombre de este coche es Aston Martin Valkyrie Roster, bueno, se dice esto ya que la marca automotriz domicilada en Gaidon ya dio a conocer su nuevo vehículo, un Valkyrie sin techo, que se sometió a una revisión para poder ofrecer unas aptitudes dinámicas sobresalientes y unas prestaciones completamente elevadas. Por ello, los ingenieros de la compañía británica realizaron una revisión a la estructura de fibra carbono, así como también a la aerodinámica y el chasis activo. Una inspección minuciosa de su primera imagen que reveló la ausencia de un techo rígido permanente porque se pudo ver los reposacabezas, los asientos asomados por encima de la parte superior del marco de lo que es el parabrisas. Sin embargo, existe algo mucho más importante, las puertas. El Valkyrie de techo rígido ahora tiene puertas de ala de gaviota y las de esta unidad son de estilo tijera. Ahora, con las nuevas imágenes se puede apreciar a este vehículo híbrido de lujo en todo su esplendor. Bueno, con el Valkyrie Spider estamos llevando la pasión y la emoción a un nuevo nivel. La experiencia de conducción promete ser verdaderamente sensacional. El sonido de ese motor V12 de 6,5 litros revolucionado a más de 11.000 RPM con una capota quitada. Quitada es algo que ansió escuchar. Bueno, eso es lo que dice Tobias Morse, quien es el director ejecutivo de la compañía británica Aston Martin. Por su parte, Adrian Yugi, quien es el director general técnico de Red Bull Racing, comentó también lo siguiente. Desde los mismos comienzos del proyecto Aston Martin Valkyrie, lo que impuso fueron unos exigentes objetivos que superaban los fijados para cualquier vehículo de serie anterior. Y el Valkyrie Spider lleva esos mismos principios a la categoría de los superdeportivos descapotables. Bueno, en espera a que esta versión descapotable posea una hoja de especificaciones impresionante, al igual que su modelo hermano de techo rígido. Y así ha sido porque la mecánica continúa siendo la misma. Hay que recordar que este vehículo está impulsado por un conjunto híbrido que utiliza un profulsor tipo V12, fabricado por la marca británica Coscur, ex filial de Ford y Volkswagen, de 6,5 litros. Para así tener como potencia 1.155 caballos, la automotriz asegura que el Spider es capaz de superar los 300 kilómetros por hora con la capota montada. Convirtiéndose así en el coche de la marca Aston Martin descapotable, producción más veloz jamás construida. También hay que recordar que este modelo se enfrentó a diversos desafíos durante su desarrollo, incluyendo el descubrimiento de problemas con su tren motriz y la capacidad de conducción del coche. Sin embargo, estos son los tipos de contratiempos que los ingenieros de la automotriz británica buscan solucionar durante el periodo de desarrollo. Oye, parece que finalmente ya se ve la luz al final del túnel. La compañía británica Aston Martin planea fabricar solamente 150 ejemplares, 150 unidades de este coche. Mientras que la recién estrenada versión descapotable tan solo va a fabricar 85 unidades, 85 ejemplares. Este no fue el único debut previsto porque el Valkyrie Spider estuvo acompañado también del Valhada, que es un coche cuya producción estará limitada a solamente 999 ejemplares durante dos años. ubicado por debajo del modelo Valkyrie, posee un sistema de profusión híbrido que tiene como potencia 950 caballos y los primeros ejemplares van a llegar al mercado para el año 1023. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Camifuera. ¡Gracias!